Estamos asignando viviendas y la velocidad de construcción de las viviendas, lo que va a ir, va a ir aumentando. Siento una inmensa alegría por ser una de las afortunadas de una vivienda digna. Felices de disfrutar este hogar, esta vivienda digna, que gracias a la revolución se nos fue posible. Vivir viviendo, satisfacer las necesidades para la vida. Estamos celebrando porque por fin hemos cumplido el sueño de obtener nuestra vivienda. Me siento bastante agradecido con el gobierno revolucionario de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Felicitamos a todas esas familias. Hay que ver cómo le cambia la vida a una familia. De andar por ahí de rancho en rancho, de barranca en barranca, a una vivienda digna, bonita y buena. Solo es posible en revolución, porque se hace con amor y además se hace para beneficiar al pueblo. Ahora vamos rumbo al 31 de diciembre para darnos el abrazo, feliz año, entregando la vivienda a un millón quinientos mil. Lo juro, así lo voy a cumplir, ustedes lo verán. ¡Gracias! ¡Gracias!